Bueno, regresamos con más de Noticias Entre Políticos. La pregunta que nos hacemos esta noche, incluso pusimos esta interrogante en nuestra cuenta de Twitter, arrobaepoliticoscdn37, ustedes pueden responderla, la opción es simple sí o no, pero por supuesto que también puede argumentarla en 140 caracteres o más. Usted puede colocar varios tweets, los que quiera, nosotros los leeremos acá. ¿Creen ustedes que se debe aprobar esta ley de aumento salarial propuesta del sector sindical, de Rafael Pepe Abreu y el gremio? ¿Qué creen? Yo quisiera irme en el artículo 192, precisamente del Código de Trabajo, y a Leesy que es un laborista y penalista también a Leesy, penalista, pero trabaja también algunos temas laborales. ¿Sabe qué? El artículo 192 del Código de Trabajo establece que el salario es la retribución que el patrón debe pagar al empleador, evidentemente por un trabajo servido. Y sabemos que la República Dominicana, lamentablemente, el salario que gana una persona no es justo, o sea, son sueldos que no le alcanzan y por eso es que hay que hacer lo que hoy en día hacen muchas personas, o se van al trabajo informal o se van al pluriempleo. Yo sé lo que opino, que mientras más una persona puede ingresar, evidentemente por un trabajo que realiza, no por una botella, esa persona se convierte en un potencial comprador. Es decir, mientras más recibe sus mayores ingresos, posteriormente va a hacer lo mismo, va a comenzar a cambiar su forma de vida, va a gastar un poco más y eso evidentemente hace una transformación a la economía que tanto en este momento necesita. De manera que yo quisiera que en esa mesa tripartista, que es la forma más correcta de hacerlo, porque lo establece el Código de Trabajo, que se llegue a un acuerdo real, si es un 20, si es un 15, un 30, el que sea, y que evidentemente estén incluidas las tres partes de esa mesa. Sector gubernamental, que es imprescindible para que en el próximo presupuesto del 2017 se pueda incluir una vez por todas el salario, el aumento salarial, no solamente para los médicos, sino también para los maestros y para otras personas que están en el término gubernamental. Y finalmente entiendo y veo justo que para el próximo presupuesto del 2016 se pueda llevar a cabo ese aumento. Pero repito, debe ser mediante el acuerdo de las tres partes que están involucradas en esa mesa del diálogo y por supuesto que se haga tal y como establece el Código de Trabajo, que es la forma que se debe hacer el aumento del salario, no a través de una ley, porque si hacemos una ley, sometemos una ley, o de repente nos hacemos el gracioso y sometemos el proyecto de ley, tiene respaldo, pero lamentablemente no va a ser ejecutada porque la propia Constitución prohíbe que usted someta un proyecto de ley sin saber de dónde usted va a buscar los recursos para sustentar esa ley que ha sido sometida al Congreso de la República. Si saliéramos a hacer un levantamiento de información informal, no una encuesta, probablemente un sondeo, como se hace en la calle con un micrófono y te sale la gente a preguntarle, un colmadón, en cualquier lado te dice, ¿Usted cree que hay que aumentar el sueldo, el salario? ¿Qué te va a decir la gente? 99.9%. Efectivamente, porque primero es un aspiracional de todos los ciudadanos el que trabaja de tener un mejor ingreso del que tiene actualmente. Siempre hay que diferenciar el tema del sueldo y el tema del salario. Los americanos lo separan muy bien. Plantean que el tema del sueldo es lo que tú recibes fijo, una cantidad misma en cada tiempo. Pero el salario es el que tú puedes recibir por otros ingresos más de lo que tú realizas. Y que tiene beneficios colaterales que se completan en tu paquete salarial, incluyendo aquellos que trabajan por hora y que trabajan días festivos. Comisiones. Eso tiene también un incremento mayor. Entonces, efectivamente, lo que estamos hablando aquí en el país es que hay una situación real de un déficit en cuanto a lo que reciben los empleados en la República Dominicana. En la ley, si yo coincidimos en esa parte, en la gran cantidad de personas que no reciben ni siquiera 5 mil pesos, todos los 8 mil. Yo digo ni siquiera 5 mil pesos, son casi el 20% de la población laboralmente activa. Y casi un 80% reciben menos de 15 mil pesos. Efectivamente, estamos hablando de una emplomanía paupérrima. Contradigo un poco a lo que habló una ocasión el presidente López Fernández, que decía que tenía una clase trabajadora millonaria, ¿te recuerdas? Pero se refería más al tema de la contribución de los fondos de pensiones, pero no así en el día a día de sus ingresos. Entonces, cuando tú calculas lo que tienen ellos que erogar día a día para cubrir sus necesidades, no hay forma posible en cuanto a transporte, en cuanto a alimentación, en cuanto a la salud, en cuanto a la educación, con esos sueldos pírricos que tienen los dominicanos. Así que yo abogo y apoyo, porque de una vez por todas lleguemos a un acuerdo entre todos los sectores y podamos tener sueldos y salarios que estén adecuados a lo que la gente demanda. Tomando en cuenta también, finalmente, los ingresos puedan tener también las empresas que tampoco pueden seguir siendo cargadas con impuestos indirectos a los fines de que ellos entonces le traspasen eso a los consumidores y se les ve imposibilitado aumentar también a sus trabajadores. Así que tenemos que revisar una normativa completa para adecuar a lo que la gente necesita en la República Dominicana. Yo creo que al mismo tiempo hay que ver un enfoque transversal sobre el régimen de garantías laborales que actualmente se está manteniendo en la República Dominicana. Y lo hago desde el punto de vista de un enfoque integral. Según datos de la CEPAL, recientemente se hizo un levantamiento que la estructura del empleo en la República Dominicana, el fenómeno de la informalidad, se ha ido acrecentando. Y hay tres elementos básicos. La pequeña y mediana empresa en la República Dominicana tienen bajos índices de competitividad que se reflejan en su nivel de productividad. ¿Por qué? Porque al tener una estructura de salario muy baja, sabemos que la mano de obra cualificada no va a ir a ese nicho o se va a penetrar a ese sector de la economía. Entonces lo obvio sería que se logre hacer un enfoque mixto, tanto desde el punto de vista de una alianza desde la óptica de lo privado a lo público. Porque si realmente el gobierno, el Estado en sentido general tiene que trazar la línea rectora de la política salarial, sí también se debe vincular al sector privado, pero garantizándole al mismo tiempo la capacidad de que no se siga sufriendo el efecto de la mortalidad de múltiples empresas que pueden constituirse y al final de cuentas no es una garantía certera de que van a tener protección de parte del Estado. Lo obvio sería de que haya un aumento gradual y proporcional, pero que también el gobierno tiene que buscar fuentes capaces de que pueda lograr una transición, porque en la medida de que logremos optimizar el gasto y hay un sinnúmero de la hipertrofia que está sufriendo actualmente el gobierno, de que hay un sinnúmero de empleos que no se generan de manera productiva. Es decir, son empleos que se pueden orbitar en el ámbito parasitario, es decir, son empleos inorgánicos. Entonces el gobierno tiene que eficientizar de manera real su gasto corriente y esto debe enmarcarse en un enfoque de una política pública responsable. Y ahí me voy a ir, y no por caer en ningún tipo de comparación a lo que era el ejercicio gubernamental del presidente Balaguer, que mediante un enfoque austero y teniendo control en índice a razón de un 45% de la emplomanía siempre garantizaba un enfoque de tener un gasto productivo y eficiente de la administración del Estado. Miren, fuera lo que han dicho los que me han antecedido en la palabra y me gustaría expresar de que pertenezco a la CAS y tengo el honor de que este organismo es presidido por don Gabriel de Río Doñez y he estado muy ligado al tema laboral en la República Dominicana, el tema del pasivo laboral, el sector empresarial. Él ha sido un ofensor por un momento. Y sí, y hay gente, inclusive el mismo don Pepe Abreu ha sido alguien que lo señalaba. A pesar de que siempre ha luchado por esos intereses, lamentablemente que el sistema sindical en la República Dominicana no ha podido crecer ni ha podido reclamar ni tener a las herramientas para defenderse como debería haberlo hecho. Y nosotros, toda la clase social y política debe darles respaldo. Yo creo que el tema del aumento salarial sin lugar a duda es algo importante y necesario. Y creo que hay que mirarlo en dos aristas diferentes. Primero, la ley 105-013, que es la ley que establece los salarios para los servidores públicos, inclusive para los de poderes del Estado, que tenemos que desvirtuarlo y ponerlo en otro lugar. Y ahí nosotros podemos dividir en tres grandes aspectos. El poder ejecutivo, que parece que sufre de macrocefalia. El poder legislativo y el poder judicial. El poder legislativo, que tiene su presupuesto y que entendemos que un legislador debe ganar bien, es una afrenta decir que un legislador, y no lo digo porque yo sea, pero que gane menos que un regidor del Distrito Nacional o de la provincia de Santo Domingo. Esto llama a manejos extraños. Y es lo que hay que evitar. Y distorsión de la función pública. Entonces, cuando hablo de la macrocefalia, el poder judicial, que debemos prestar con todo el tema de la criminalidad, los recursos suficientes para la masificación. Vemos la provincia de Santo Domingo donde se dan las medidas de coerciones en un furgón. Esto no puede seguir acaeciendo en este país. Es un presupuesto general. Y el tema, son tres presupuestos. Que ahora se ha empezado el presupuesto. Entonces, el presupuesto del poder ejecutivo, donde están los médicos, donde están las enfermeras, donde están los policías, que tenemos a los policías ganando miseria. Jale lo decía, es algo necesario e imprescindible nosotros trabajar con esta desvirtuación que hay de esos empleos. A esa clase debemos protegerla. Y en el sector privado, también tenemos que colegir lo siguiente, el sector privado tenemos que crearle que sea competitivo. Y decía que tanto nosotros, los que pertenecimos a la clase sindical, así como los empresarios y como los legisladores, tenemos que ver la ley 92, que es la 16-92, que es la que establece el Código Laboral, que es la que establece todos estos temas. Y analizarlos y hacer que nuestros empresarios sean más competitivos y que la República Dominicana, repito, no tenga una desvirtuación. Tener una canasta familiar de más de 25 mil pesos y les voy a decir algo, lo que deben hacer, debemos hacer, los que lleguemos al gobierno, es tratar de congelar la canasta, porque también hay otro tema, no todo el mundo tiene empleo y cuando la canasta sigue enfocándose, sigue creciendo, entonces, no estamos ayudando a la sociedad. Pero mira, los temas económicos, a mí me gustan como tratarlo no con tanta rigidez, no con tantas legislaciones, yo ahí me pongo el traje de economista y me quito el traje de abogado y así me lo voy cambiando uno con otro, porque hay unas normativas que tú las quieres ser muy rígidas y es posible que las tengas, pero la economía está engambiante, en un mercado competitivo como hoy en día, globalizado sobre todo, tú no puedes tampoco hacer una proyección de decir, bueno, no puedes subir el plátano como se intentó hacer un gobierno, cuando es el libre mercado que lo plantea, tú no puedes hacer tampoco con otro producto de primera necesidad, pero también le está de garantizar suicidio o la producción de acuerdo para que le llegue a esa masa de presupuesto. ¿A dónde voy? Pero tú no puedes hacerlo ni por decreto ni lo puedes hacer tampoco por una ley. La política monetaria que la rige el Banco Central busca la emisión de moneda y el control de los precios al final por el tema del manejo de los recursos que en la calle. Y no hay economía de libre mercado. Yo no soy economista pero déjame decirte algo. Nosotros la verdad es que hay productos, hay temas que son primordiales para un país. Tú no puedes dejar que eso suba el arroz, el aceite, la bichuela. Los rubros básicos estratégicos. Efectivamente el gobierno tiene que jugar un rol de vigilante y de estabilizar precios como existía antes o tenía una función del INE pero sobre eso. Pero voy al tema laboral. Y que haya una producción focalizada. Si consumimos 20 millones de quintales de arroz bueno vamos a producir un arroz. Ni eso tampoco. Lo que me quiero ir a lo siguiente. Mira, tú mencionabas el tema de la CAS que no es la CAS de agua sino la conferencia autónoma sindical y clasista que viene con una ideología muy cercana a la Jairo en la mía que es la de Konradenauer. ¿Y qué plantea Konradenauer en Alemania? Que la clase laboral, la clase trabajadora fuera propietaria conjuntamente con el sector privado de la empresa donde estuviera laborando. Que en el consejo director de máximo nivel tenga un representante para que las decisiones tanto de inversión de capital como de pago igualdad. Es que hay una desigualdad exagerada. Y de derecho tengan la posibilidad de defender su posición en el propio consejo directivo. Es una aspiración que pudiéramos tener todos, tal vez la podemos ver un poco distante pero en Alemania se aplicó hace 50 años y efectivamente el crecimiento del crecimiento de Alemania y la estabilidad que le mandan las empresas y la economía como tal. Mientras Europa quebró, Alemania se mantiene desolida por ese modelo que funciona todavía que ellos le hablan mucho de la economía social del mercado que yo entiendo que justamente aunque vi que Pepe Abreu que lleva la boca andante en este tema creo que la visión que pueda tener la CAS me parece pudiera estar más equilibrada y más ajustada con la necesidad que quiera la gente en día. No les reto mérito a Don Pepe Abreu pero entiendo que hay otros modelos sindicales Pronto vamos a recibir a Don Gabriel Yo entiendo que la visión que puede tener porque como decían anteriormente no es solamente imponer una ley sino también de dónde van a salir los recursos para poder retribuir lo que pero no fue el tema económico y también el tema humano y el tema del bienestar particular y el tema del bienestar de la familia y la persona como el centro de la política queda en materia laboral Miren vamos a ir a comerciales al regreso tenemos otro tema interesante lo que dice ahora la ONU vuelve a estar la República Dominicana en el ojo del huracán por la materia migratoria vamos a pausa ya regresamos la крутita chau gif sal ¡Gracias!